Bueno, acá tenemos el plan A, que involucra, miren. Sí, 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 sí. El estado de Oregon, en los Estados Unidos. Una zona plagada de ríos y pesca de salmón y trucha. Me huele muy bien acá esto. Con sus paisajes fuera de serie, extensos bosques con árboles centenarios. Y una quietud intrigante y mística. Un silencio ensordecedor. Un lugar para perderse en la naturaleza absoluta o perderse en el cosmos interno meditativo. Qué belleza del lugar, ¿eh? Es que si no sale en cámara, no me van a creer cuando saque una. Por suerte hay plan B, ¿eh? Acuérdense. Y el plan B está bueno, ¿eh? La pesca de salmón no es cosa fácil. Requiere técnica y las condiciones precisas. Y si bien no tuve suerte pescando, tampoco lo tuvo mi guía, un nativo de la zona. Preparado para el desacierto, mi plan B. Una hamburguesa de alce. La parrilla con cheddar, mostaza en grano en este bosque paradisíaco. Miren estos tomates, miren. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Primero cortamos el tomate. Que vieron, tomate de la huerta, miren. Luego vamos a cortar el cheddar, la lechuga, miren. Está viejita, mirenla. Pero el corazón está muy fresco, miren. Obviamente vamos a usar el corazón. Miren acá el alce. Lo tengo en esta bolsita de camuflaje. Porque acá todo el mundo caza. Todo el mundo caza. Es normal las escopetas, los rifles de todo tipo. Y tenemos el cheddar, que es un cheddar normal, comprado. Pero es de la zona también. Así que está interesante, vamos a probarlo. Tenemos esta mostaza en grano, que es un clásico mostaza en grano. La maíz. Genial. Muy espesa. Casi no tiene, es puro grano casi. Y tenemos un pan. Un pan viejo, que lo tenía en la heladera. Y lo vamos a tostar y lo voy a dejar. Va a entrar como trompada y media. Como trompada. Mientras seguimos con un Pinot Noir de la zona. Porque esta zona de Pinot Noir. No estoy en, digamos, la zona más alta en la cual tienen los mejores vinos de Oregon. Los mejores Pinot Noir. No estoy en esa zona. Y de hecho tengo que cuidarme de no tener un vino que es muy a la Yankee o a la norteamericana. Que es vinos con muchísima fruta cocida, con inmensas cantidades de madera. Que lo hacen casi como un jarabe. Serán buenos o no, no importa. Son Pinot Noir de la zona. Vamos a hacer una maniobra. Ahora va a hacer blop. Blop. Qué lindo el fuego, ¿no? Me gusta que casi como que ocurra naturalmente, ¿no? Feo lugar, ¿eh? Se está esparciendo, va tomando temperatura. Y ahora en un ratito voy a bajar la parrilla. No tengo ningún tipo de apuro, ¿eh? Uno. Ahora empezamos a calentar los fierros porque recuerden que la hamburguesa de alce va a ir vuelta y vuelta rapidito. Lonjas finas porque la hamburguesa no va a estar mucho tiempo en la parrilla. Entonces se tiene que tratar de derretir lo antes posible. Veremos si lo logramos. Eso después se ve. La carne picada la vamos a moldear primero. El pan primero. Vamos a tostar el pan primero y después meter la hamburguesa. Porque, acuérdense, la hamburguesa es así. Como para despertarlo, ¿va? No estuvo guardadito en la heladera. Ahí. Ahora la revivió. Ahora sí. Sácate. Sácate. ¡Apa! Sí. Ahora sí. Mire. ¡Oh! Está listo. Está gruesita porque me gusta, ¿no? Jugosa. Así que vamos. ¡Bum! Y ahora la hamburguesa. Recuerden, no tiene grasa. Entonces, no... Uno a veces algo con grasa lo tira directamente a los fierros. Pero acá al no tener grasa también queda pegado. ¡Bum! ¡Bum! ¡Uf! La maniobra. ¡Buah! miren esto, por Dios, está dando la vuelta, el queso está abajo, que un aroma, uf, tomate, tomate divino de la huerta, por Dios, impresionante, vamos a poner lechuguita, y ahora le damos el toquezón, a lo animal, no a lo animal, pero una buena cantidad, y ya estamos, familia, no, impresionante, esta hamburguesa, ese aroma, que tiene la carne de alce, que es distinto, jugoso, acompañamiento simple, cheddar, tomate, lechuga, y mixtas en grano, nos vemos muchachos, salud.